Amiga mía De conocerte Por Dios te juro que él jamás Me dijo nada Él es tan hombre y tú una tonta Descarada Pero qué suerte que te viste Esta mañana Detrás de él Siguiendole Hablándole Detrás de él ¿Para qué le provocas Mujer Si ese hombre me adora Tú no ves que yo soy para él Mucho más que su esposa Soy su amiga de siempre Y me cuenta las cosas Soy su fiel confidente Su rincón y su sombra ¿Para qué le provocas mujer? Si ese hombre me lleva En la mente, en el cuerpo, en la piel Si le faltan las horas Para estar a mi lado Si vieras como suspira Cada vez que en mis brazos Él me entrega la vida Por Dios te juro que él jamás Me dijo nada Él es tan hombre y tú una tonta Esa descarada Pero qué suerte que te he visto Esta mañana Detrás de él Siguiendole Hablándole Detrás de él ¿Para qué le provocas ¿Para qué le provocas mujer? Si ese hombre me adora Tú no ves que yo soy para él Mucho más que su esposa Soy su amiga de siempre Y me cuenta las cosas Soy su fiel confidente Su rincón y su sombra ¿Para qué le provocas mujer? Si ese hombre me lleva Si ese hombre me lleva En la mente, en el cuerpo, en la piel Si le faltan las horas Para estar a mi lado Si vieras como suspira Cada vez que en mis brazos Él me entrega la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!